Si está de moda, está en El Chaparral. Viernes 8 de mayo, por primera vez en El Chaparral, Los Alegres del Barranco. Los billetes nos ayudan para divertirnos y controlar mora. Con ellos, Los Hijos de Barrón. Soy sinalo en secho y derecho. Llamitas 15 dólares hasta las 10 de la noche. Coronitas 2 dólares hasta las 11. La preventa comienza en 35 dólares. En El Chaparral, Los Alegres del Barranco. Con ellos, Los Hijos de Barrón. Ubicado en el 61290, en el Northwest Mall, Cuba.